Colombia celebra una importante conquista en el derecho de las mujeres, esto a interrumpir su embarazo. Es así como las mujeres están celebrando, la Corte Constitucional Colombiana aprobó la interrupción voluntaria de gestación hasta la semana número 24, casi los seis meses. El histórico fallo ocurre tras años de lucha de las mujeres por el acceso al aborto, generando cambios sobre su legalidad en esa región. Un fallo 5 a 4. México despenalizó el aborto en septiembre y el Congreso de Argentina lo hizo a finales del 2020. Ahora, tres de los cuatro países más poblados de América Latina han abierto la puerta a un acceso más amplio a interrumpir el embarazo.